El día de hoy La locura mató a mi hermana Y me quedé aterrada y sola Hasta que me rescataron Eran supervivientes Que se unieron para librarnos de las criaturas del infierno Vieron en mí la fuerza para resistir a los demonios Y me transformaron en un arma Ahora estoy preparada Un meteorito ha caído sobre Tristán Y ha despertado a los muertos Yo Los devolveré a la tumba Una vez fui la presa Ahora Soy la cazadora Un meteorito ha caído sobre Tristán